Un agradecimiento a los patrocinadores de este video, Hugo Pincheira, La Gran Patata, Michelle Martínez, Nachi Gaelum, El Señor X y La Señora H, Jesús44611 y al donador top de las últimas semanas, Fernando Quiroz. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que tú también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Julio 29, 2109. Un desastre. Puedo cranear. Que sientes un poco de tensión, ¿no? Robby Greer. Ese maldito infeliz. Un verdadero resignador, ciertamente. Oh, Robby, 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 tu hijo de perra. Me estoy adelantando demasiado. Y es difícil no hacerlo. Es difícil no sentir todas estas emociones que se acumulan con el tiempo. Ah, ¿sí? ¿Señor McBurney? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que puede ver? El pasado está lleno de horrores indescriptibles. Y por lo que hemos podido cranear y observar, el futuro no tiene mucha diferencia de ello. Ah, aquí estás. Por favor, toma una buena mirada, señorita. No puedo equivocarme en un futuro cercano. Y tampoco pude equivocarme en el pasado. Así que lo único que puedo hacer en estos momentos es enfocarme en el ahora, en lo que puede ser y en lo que estoy dispuesta a que llegue a ser. Sin embargo, eso también puede caerse como una piedra en una colina. Pero desde luego, estoy saltándome demasiado hacia el futuro. Será mejor que volvamos hacia atrás. Sí, tal vez eso sea mejor. Y empezar con algo, con algo mucho más sencillo. Algo familiar. Así que este es mi proceso de leer las cosas. Algo que saqué de esa historia ficción. Estuve atascada en una publicación de la librería Boro, de un literario llamado Freddy Paul. Se sitúa afuera en el espacio, acerca de esas personas que tienen que archivar todo lo que pase en su, bueno, viaje. Nuevos lugares, nuevos planetas. Algo que pudiera ser. Sin embargo, no tienen tecnología. Al menos no lo suficientemente buena para que lo puedan hacer ellos mismos. Así que ellos usan, ya saben, transportes alienígenas. Jodidamente viejos y jodidamente misteriosos. También jodidamente peligrosos. Y jodidamente aleatorios. El significado es que ellos no pueden posiblemente ni siquiera arrancarlo tan bien. Podría llevarlos a ningún lugar. Podría llevarlos a ningún lugar. Podría llevarlos a un sitio donde ni siquiera pueda haber esperanza. Podría llevarlos directo a desastre. Pero lo único que realmente cranean es esto. Una salida. ¿Y eso? Eso es lo suficientemente válido para tratar de hacerlo. Así que, el viaje comienza. Esta entrada va a dar pie a todo lo que pueda ver, a lo que pueda decir. Todo lo que me depare en Gelmix McBurney. Tal vez me siento un poco mal por esto. Pero por fin, puedo sentirme libre después de tanto tiempo. Las personas de Globo tuvieron verdaderamente un jodido privilegio muy grande. Ya saben, no tenían que lidiar con terrores que podrían haber estado en tierra. No hordas, no nada por el estilo. Aquí arriba, es fácil perderse en la ilusión de que todo, todo está bien abajo. Como si el mundo no hubiera cambiado y como si esos campesinos de Salt nunca hubieran existido. Antes de Rob y Greer, antes de Choga. Me puso a cranear acerca de Mustagba. Ya saben, en el nacimiento de un bebé. En tener una familia. En la preocupación que recientemente entra en mi cabeza. Así que su hijo es solamente de un lado, ¿verdad? Hablando de su preferencia. Su madre todavía lo consiente. Ah, no, 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 no. Es algo realmente triste. Su madre fue devorada por los monstruos. Después llegaron las palomas y se regocijaron de ella. Malditos seres asquerosos. ¿Una paloma? Hay peores formas de acabar que simplemente ser excremento de esas aves pérfidas. Ya sabes, muchas otras peores formas. Lo único importante que queda por hacer es seguir adelante, ¿no te parece? Nosotros llegamos a Fatalview. En medio de la mañana. No había autobuses en ninguna de las casas. No había algo que dijera que estaba en un gran movimiento desde esas horas. Ahí tampoco había archivista. Era más bien un pequeño asentamiento casi imperceptible. Creció desde un campo que solamente se dedicaba al intercambio. Eso al menos es lo que supongo yo. Atrincherados en casas que fueron hechas desde sus cimientos a mano. Tierra de nadie. Al menos de tramperos. Pero algo que me recordaba a Mustenborg es que ellos tenían una radionet. Así que algunas personas ya nos estaban esperando. Extra, extra. A todos ustedes que están despiertos. Aquí tengo sus últimas noticias. El alcalde de Crisbur Block fue atrapado trepanando tumbas. Cuidado con Bigfoot. Algunas personas lo intentan interrumpir. Dicen que por la radionet. Dijeron que también iba acompañada de una chica. Que si esa era la superviviente de Choga. Bueno. Debo decir que más precisamente. Las personas me estaban esperando a mí. Me dicen cuando llego. Que Choga se convirtió en un lugar de desastre total. Que como demonios fui que salí de ahí. Dicen también que algunos espías de ellos fueron a tratar de revisar la situación actual del lugar. Pero que si se acercaba demasiado. Entonces es cuando ellos empezaban a dispararle. Todos. Me empiezan a preguntar. Desde qué fue lo que demonios pasó. Hasta cómo fue posible que se infiltraran en nuestras filas. Me siento un poco abrumada. Sin embargo. Les explico. Les explico todo desde principio a fin. Sin embargo. Solamente con unos cuantos minutos. Puedes observar en su mirada. Ese pequeño aire y brillo de desconfianza. Pensaron que era una mentirosa. O que simplemente estaba muy exaltada. Por lo que pude llegar a ver en esa ocasión. Uno por uno. Se dirigen de nuevo a Glabber. Como pequeñas aves y palomas. Que nunca fueron parte de Choga o de Bill Salt. Como el señor McBurney. Fuera. Es algo que no podrían haber vivido en sus vidas. Y como nunca pudieron ser capaces. De comprender ese terror. De manera personal. Entonces es por lo que pienso. Que no le toman tanta importancia. Una vez que mi historia sigue y sigue. Ya que para ellos simplemente es como escuchar una película. Irracional hasta cierto punto. Ya saben. El traidor infiltrado en un mundo donde se supone que todo es perfecto. ¿Futuro Taylor? Tenemos a Cauta en la Radiant. Está preguntando por ti particularmente. Ella ha auditado algo un poco extraño. Algo que pudiera ser de tu interés. ¿Y qué es eso extraño que ha auditado? Parece que las personas en Kingston. Que están más desde el norte. No han transmitido por la neta en toda una semana. Pero sin embargo de repente. Empieza a haber un aire de mensajes. Estas obras que han pasado. Voces que se identifican como el archivista Reed. Dicen que está mal. O que también aparentemente. Ellos están quedando todos sordos. O en silencio. Tu amiga es Cauta ¿no? Ella ha craneado que. Esto puede ser algo de. Aprendizaje para estos momentos. Nos quedamos en Fateville por aproximadamente otra hora. Viendo como la gente intercambiaba cosas como pedazos de papel. O... Como si no les importara nada su supervivencia. Cuando ciertamente ya no hubo nada que comprar. O que campear mejor dicho. Pudimos abandonar ese lugar. Por suerte. McBurney. No estuvo. Interesado en quitarse la comezón de sexar con nadie en ese lugar. Parece que los hombres tienen su diversión aprendiendo quienes son falsos o quienes no. Pero hay algo de mi parte que me dice. Que cranearlo más profundamente sería un error para mí. Después de todo. ¿De qué sirve eso ahora? Pero por encima de todo esto. Puedo cranear algo que. Puede ser un poco más. Ya saben. Esperanzador. Algo en esa. Historia ficción que. Comenté antes de todo esto. Al final de todo no hay ningún jugo en eso de confiar en nadie. No necesitas estar completamente atada a nadie en realidad. Así que dime. ¿Cómo es que ves esto? Siempre me lo he preguntado. Siempre debes ir mucho más arriba o mucho más abajo. Digamos que estás en una ventosa de aire que está por encima y por debajo de ti. Tienes que rotar. Tienes que ir hacia arriba o hacia abajo. Jalar la cadena para que la presión. Ya sabes. Tratar de hacer que un efecto no cambie el panorama de toda la trayectoria. Al final de todo esto. No sería mejor simplemente convertirse en una avispa. Las idiotas ni siquiera pueden ver hacia donde se dirigen la mayor parte del tiempo. Así que simplemente dejan que el viento las lleve a rastras. Se siente bien. Al menos por un tiempo. Solo auditar. Solo, ya saben, coquetear si es que a eso se le puede llamar eso. Después de unas pocas horas, me olvidé de Mustapha. Me olvidé de Boro. Me olvidé acerca de tener un hijo. Y acerca del desastre. Incluso, pensé en una propuesta que podría llevar a sexar. Bueno, ¿por cuánto tiempo crees que podríamos alterar el curso de nuestro viaje? ¿A acaso craneas que...? Espera un momento. ¿Por qué no echas un vistazo acerca de ese humo? Está escondido en las colinas, ¿no es así? ¿Reconoces el lugar de donde proviene? Es Cho'ga. Al menos la tierra en donde estaba. Bueno, ahí va la oportunidad de sexuar con el viejo. Llegamos a Kingston. Al menos la parte oscura. Por suerte, el viejo McBurney era muy bien recibido en todas las comunidades. Pareciera que él craneara parte de las noticias que se pudieran repartir. Y eso le daba un poco más de ventaja en cuanto a saber dónde aterrizar y en dónde no. Bien, las estructuras que están alrededor de la planta, las puedes ver. Vamos a tener que rodearlas. Todas las chimeneas y todas esas piletas que se ven por encima de las casas. Puedes descender de la forma que tú quieras siempre y cuando estés cerca de esos patrones del camino. Ese es el verdadero sendero. ¿Y esas torres? ¿Acaso ellos las ocupan para otra cosa que no sean adorno? ¿No deberían de no tener, ya saben, ningún tipo de acertijos acerca de su uso? Bueno, yo solamente trato de traerles un poco de noticias del mundo exterior. Mientras me reciban con los brazos abiertos, no tengo por qué preguntarme más, al menos la mayoría de ellos. No debo decirlo de voz alta, pero algunas de estas personas considerarían que somos mentirosos. Pero de cualquier manera, no pueden dejar este lugar todo solo. ¿Quién va a alimentar a todas las abejas? Así que ve a la dirección en la que te he marcado. Por ese sendero. ¿De acuerdo? Sí, pero no puedo dejarte a ti completamente solo, aquí afuera, de ninguna manera. Claro que sí puedes hacerlo. Tienes que hacerlo. Solamente diles que hay un autobús que se dañó cerca de aquí. Ana Kumpaho está esperándote. Date prisa. Incluso el anciano no estaba completamente seguro de creer en mí. Después de todo, no creñé esto seriamente. Ya saben, las hordas... Las amenazas. Me siento completamente abandonada en este sitio mientras estoy caminando. Oye, oye. Puedo ver un poco de movimiento por ahí. Ellos dijeron que no hasta mañana. Rápido, alúmbralo. Espera. Vengo en paz. Una vez que las luces apagan, una de ellas me dice que si es que quiero tener la oportunidad de relajarme un poco, podría sexar con quien yo quisiera. Que los nuevos miembros de la comunidad tienen el derecho de también divertirse un poco. El asentamiento de Kingston es algo extraño. De alguna u otra manera. Consideraría que son muy fáciles en hacer compañerismo. Eso podría ser un problema. Pero al menos no hay señales infectados. Y no hay señales de desastre. Así que me mantengo un poco firme. Firme mientras entro en esta nueva comunidad. Me presentan con alguno de ellos. Me dicen que hay algunos jefes que están encargados de la seguridad. Otros que se encargan de los alimentos. Y uno que es un doctor que le dicen Lemon. También está el archivista Reed. Me presentan con todos diciendo que yo soy futuro Taylor. Y que vengo de las afueras de Moonsfest World. Pateando para poder visitar. Y tal vez. Bueno. Quedarme en este búnker. Ah, sí. Hola. Bueno. Es un gusto poder conocerlos a todos. Tú también eres un archivista, ¿verdad? Verás. Nosotros hemos auditado algo desde el aire con la Radiant. Quisiera hacerte algunas preguntas acerca de... Ella muy alegremente se acerca a mí. Me dice que ha sido un archivista durante diez años seguidos. Desde su juventud. Hasta su adultez. Me da un abrazo. Pero en silencio. Una vez que estamos muy cerca la una de la otra me susurra al oído. Que no coma nada. Y me pasa algo por la mano. En su momento no sé qué puede ser. Pero no hago más preguntas. Mientras todos. Nos vamos directo al comedor. Me preguntan que si después de un largo viaje es que no tengo hambre. Les respondo que no. Que definitivamente no es una descortesía de mi parte. Pero que ya había comido algo antes de llegar aquí. De hecho. Sin querer ser un poco ruda. Ni bueno. Ingrata en ese aspecto. Pero estoy algo apaleada por el viaje. Creen que podría. Ya sabes. Recostarme un poco. Craneo que podemos hacer un intercambio. Y bueno. Hablar de forma civilizada por la mañana. ¿Eso les parecería bien? Mis ideas van a estar mucho más frescas. Al menos cuando amanezca. Ella me dice que sí. Que no hay problema en eso. Y que me va a escoltar directamente a mi punker. Bueno. Es mucho más de lo que podría pedir. Gracias. Me dice que me tocó la habitación más lujosa. Una que tiene una lámpara y de iluminación personal. Me desea buenas noches. Y finalmente se retira. Así. Puedo observar directamente lo que me dio la archivista Reed antes. Un archivo de video. Puedo cranear que estás en una gran tensión. ¿No es así? Es Robby. Oh, lo siento. Lo siento. Creo que en verdad. Necesito aflojar un poco más esto. Te tengo, viejo amigo. Un minuto o dos minutos podrían ser. Estoy tratando de pensar cuál sería la mejor manera de poder limpiarte lentamente. Tal vez debería esperar a que tus ojos saltaran de sus cuencas. Pero me siento generoso el día de hoy. Y esto te lo voy a dar como una advertencia. Una disposición de la que podrían ser partícipes todos ustedes. De esa manera estamos siendo bastante misericordiosos. ¿No es así? Así que en realidad tienen dos opciones bastante simples. La primera es... La primera es... Resistan. Resístanlos. Infectense. Y vamos... A quitarles la comezón analmente y después vamos a limpiarlos. Eso es seguro. O... La segunda opción que les doy es auditen más de cerca. Destrocen las comunicaciones por radio. Su desastre. Su jugo. Y sus generadores. Quémenlos. Sus archivistas. Jódanlos. Mándelos al exilio. Van a perder un tercio de su comida. Van... A darnos asilo y alojamientos si así lo requerimos. Vamos... A darles un jefe... Del cual puedan tomar órdenes... Cada vez que nosotros queramos. Y más importante de todo esto... Van a darnos a diez... De sus personas más sanas una vez al año. Repartiéndose... Entre siete mujeres... O niñas... De trece años hacia abajo. Y tres hombres o niños... De dieciséis años hacia abajo. Restringidos. Atados. Y desnudos. Ahora... Sépanse bien lo que va a pasar después de este aprendizaje. Tenemos ojos en cada camino, en cada río... Y en cada diez millas fuera de sus territorios. Tratan de largarse en autobús y entonces vamos a encontrarlos. Tratan de irse a pie... Y los vamos a alcanzar. Eso es todo. Vamos a regresar en una semana. Si escogen la opción dos... Ese va a ser el día... De nuestro primer regalo. La mañana siguiente después de la luna llena. En la grabación... Se oye que le dicen que solamente son un pequeño asentamiento... Y que no tienen esa clase de personas para perder. Bien... Entonces empiecen a sexar. De ahora en adelante... La manera en que yo craneo... Es la promesa que ustedes van... A cumplir. Y para que les quede más claro el ejemplo que les pongo... Esto es lo que les va a pasar a cada uno de ustedes... Si es que no... Tienen una decisión acertada. Vaya... ¿Cuántos de ustedes sabían que los dientes pueden encajarse directamente al cráneo... Cuando les pones la suficientemente fuerza... Para que eso sea posible? Craneo que después de todo esto que vio... O que pudo grabar... El archivista Reader... Mantiene todo esto en secreto. Al menos para las personas que lleguen a venir... Desde afuera. Van a flashear a más personas después de esto. No vamos a tener ni siquiera oportunidad o voto... En contra de lo que ellos planean hacer con los nuevos integrantes. Los nombres escritos... Ya saben... De una manera... Aleatoria... Que pueden escoger desde una pequeña caja... Y gritando... Muchos de ellos... Muy bien... La luz ya ha sido limpiada. Seguramente va a estar dormida en muy poco tiempo. Esa es una menos de nosotros... De los que tenemos que darle a ese maldito infeliz. No hay guardias. No hay vigilantes. No hay nada. Nada que me impida salir corriendo de aquí. Las personas de Kingston... Están demasiado ocupadas... Tratando de... Lidiar con sus propios horrores que... Tratan de esconder en este lugar. Tratando de que solamente llegue la mañana para poder... Tener un poco de paz en su mundo. O puede ser que... Craneen en suavizar... En el predicamento en el que ahora se encuentran... De manera muy horrorosa... Esa historia ficción de la que he estado leyendo... El... Uche... Con el horror de... Un archivista... Que ha visto más de la cuenta... Definitivamente es un horror que... No se podría haber escrito... Ni siquiera a la perfección... En tiempos... Antes... De la sorpresa... Al héroe le ofrecen un poco de comida y después... Se encuentra noqueada... Para poder ser regalada como otro de... De víctimas inocentes que han partido desde aquí... El héroe no lo puede impedir... Sin embargo... Una vez que se va yendo de... La situación tan... Precaria en la que se ve envuelta... No puede evitar sentirse culpable... Después... Él cranea la peor parte... ¿Cómo el tiempo va a correr para las personas... Que se quedan detrás de ella? Más lento... Más lento de lo que podría haberse imaginado... Después... Las personas adentro que encuentran el búnker... O la habitación en donde pusieron a su próxima... Ofrenda... La encuentran totalmente vacía... Pueden estar al pendiente de lo que... Será el nuevo desastre... Se congelan... Y cranean por un largo tiempo y por un largo segundo... ¿Qué demonios es lo que... Pasó con el héroe que estaba allí? Cranean como es que pudo sobrevivir solo... Es ahí cuando él se va... Se marcha... Archiva la historia como otra... Sección de horror en su gran libro... Y los horrores del futuro... Que le depara a todos ellos... Sin esperanza... De ahora en adelante... Simplemente sucumbidos por alguien más... Espera... ¿Qué demonios es lo que está cargando? Puede que no haya héroes en esta historia... Puede que ni siquiera haya malos... Puede que solamente seamos... Parte de un plan mayor... De alguien que verdaderamente... Odia todo lo que somos... Mañana... Habrá más... No, no, no... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.